Bueno, pues aquí me pilláis abriendo de nuevo la imagen de los núcleos para volver a cuantificar, pero esta vez vamos a cuantificar todos los núcleos. No os preocupéis, no os preocupéis porque lo vamos a hacer de manera automática. Para hacerlo de manera automática vamos a utilizar primero un filtro, el watershed, que nos va a permitir separar elementos como este que veis aquí, que están muy juntitos, núcleos que están muy juntitos. Y por otro lado, una herramienta muy útil de Fiji, de ImageJ, que es el Analyze Particles. Vais a ver cómo funciona, es casi, casi, casi magia. Entonces, lo primero es que vamos a convertir esta imagen en una imagen binaria porque es lo que requiere el filtro watershed que vamos a utilizar para trabajar. Hay otros filtros watershed que pueden trabajar con imágenes de 8 bits, incluso no sé si de 16 bits. Pero nosotros lo vamos a convertir en binaria. Como esto va a destruir nuestra imagen original, lo que voy a hacer primero es duplicar la imagen que tenemos. Nos vamos a Image, Duplicate, también tenéis el shortcut, la manera rápida de hacerlo, que es con Control en mayúsculas D. Demos clic aquí y nos sale esta ventanita o este menú de duplicado. Le voy a cambiar el nombre a binaria. Y aquí tenemos ya el duplicado de nuestra imagen. Lo que tenemos que hacer ahora es seleccionar qué píxeles vamos a considerar que son positivos, que nos sirven, que contienen lo que nosotros queremos identificar, que son los núcleos. Y qué píxeles no. ¿En base a qué? En base a su intensidad. Para ello vamos a elegir esta herramienta, Image Adjust, en Threshold. Muy bien. Pues aquí nos sale esta barrita. Si no está en red, de ponerlas en rojo aquí, en red. Si no está el dark background seleccionado, seleccionarlo, porque nuestro background es oscuro. Y con estas barritas que vemos aquí arriba y aquí abajo, podremos mover estas líneas que se encuentran en este histograma. El histograma, recordad que representa las intensidades de los píxeles y cuántos píxeles caen en cada una de las intensidades. Vamos a decir así, cuántos píxeles presentan esta intensidad, etc. ¿Vale? Bueno, pues con esta barrita veis que cambian los números que vemos aquí. Esta es una imagen de 18 bits, el máximo es 255, el mínimo es 0. Aquí tendría seleccionados todos los píxeles de la imagen. Si me muevo en la barrita de abajo, voy aquí eliminando aquellos de mayor intensidad, lo cual no nos interesa. En realidad son los de mayor intensidad los que nos interesan. Así que lo que tengo que eliminar son aquellos píxeles de menor intensidad. ¿Veis? Voy a ir muy poco a poco para que podáis ver cómo van cambiando. Aquí se ha producido casi un cambio radical, ¿vale? Los píxeles. ¿Ok? Vale. Pues simplemente lo que haremos es mover esta barrita hasta que tengamos seleccionados los núcleos que nos interesan. Bueno, pues podríamos decir que más o menos así están seleccionados los núcleos. En realidad hemos seleccionado aquí un poco de guarrería, que no me gusta mucho. Así que voy a intentar eliminarla siendo un poco más restrictivo. Incluso siendo restrictivo, seguimos viendo este tipo de puntitos pequeñitos que no son núcleos. Bueno, después con el Analyze Particles lo eliminaremos. Vale, como he dicho, Waterseon requiere una imagen binaria. Analyze Particles no lo requiere. Podríais ya pasar el Analyze Particles sin necesidad de hacer estos pasos, pero no distinguiría elementos como estos. ¿Vale? Si os fijáis, aquí hay más de un núcleo, pero solo estamos distinguiendo uno. Queremos que estos elementos se nos separen. Vale. Voy a dar a Apply y nos vamos a convertir la imagen en binaria. Puede ocurriros que os aparezca invertida, no os preocupáis. Intentad continuar porque probablemente, aunque los núcleos aparezcan en negro y el background en blanco, os va a funcionar igualmente todo. Y lo que vamos, si tenéis algún problema mayor me podéis consultar y lo vemos. Y lo que vamos a hacer ahora es aplicar el Filtro Watershed. Para eso nos vamos a Process y aquí hay una gran cantidad de filtros normalmente y de formas de manejar las imágenes, de convertirlas, etc. Nos vamos a los filtros binarios y aquí nos vamos a Watershed. ¿Vale? Lo que voy a hacer antes de aplicar el filtro es poner aquí en un ladito para que podáis ver lo que va a ocurrir aquí. Esto es lo que quiero que veáis, es lo que va a ocurrir en este grupito de células. Voy a Process, Binary, Watershed. Estaros atentos porque por arte de magia, ¡pam!, se nos van a separar. ¿Vale? Ha ocurrido todo ese procesamiento del que os he hablado en clase y esto ha hecho que se nos separe la imagen. No solo se nos ha separado este, se nos han separado otros núcleos. ¿Vale? Y ahora vamos a utilizar el Analyze Particles para poder analizar los núcleos que tenemos, la cantidad de núcleos o de objetos que tenemos en esta imagen binaria. Antes de eso vamos a seleccionar qué medidas queremos tomar. Aquí en Analyze Set Measurements podemos elegir qué medida vamos a obtener. Mirad, yo tengo seleccionada el área, nos puede interesar el área de los núcleos. El centro de masas que nos dice dónde se encuentra el centro y el centroide, también se refiere prácticamente a lo mismo. Dónde se encuentra el centro de cada uno de estos objetos. Voy a deseleccionar la Integrated Density, que para ahora no nos interesa. Nos pueden dar descriptores de forma, una gran cantidad de información. Seleccionad lo que queráis, divertíos, etc. MinGrayValue en este momento no nos va a servir porque en realidad vamos a estar analizando. Esto nos daría el valor de intensidad media de cada objeto, pero estamos analizando imágenes binarias. El valor medio va a ser obviamente de los 55. Lo voy a dejar de todas formas así. Bueno, hay más opciones que tenéis aquí. No es el momento de hablar de ellas, pero podéis cambiarlas si queréis. Bueno, una vez que tenemos ya seleccionados, que vamos a medir el área, que nos puede interesar el MinValue, en este caso ya he dicho que no, nos vamos a Analyze y vamos a ya utilizar el Analyze Particles. Recordad que os dije que hay aquí una serie de elementitos chiquititos que no nos interesa detectar. Vamos a suponer que estos elementos tienen un tamaño, bueno podemos hacerlo de forma rápida, vamos a verlo, qué tamaño pueden tener máximo. Voy a dibujar uno de estos elementos de forma un poco rápida, sin preocuparme mucho, y lo voy a medir. Para medirlo de forma rápida, Control-M, y os sale la mano. Tiene un área de 7,49 micras, vale. Ya sabemos en qué rango nos vamos a mover. Tened cuidado con el Analyze Particles, porque si tuvieras un ROI puesto, una selección hecha en la imagen, solo se analizará esa parte, vale, de la imagen. Volvemos, Analyze Particles, Analyze, Analyze Particles, aquí estamos. Hemos dicho que tenía 7 micras, bueno, pues vamos a decir que todos los objetos por debajo de 15 micras, vale, que no nos lo cuente. Por una selección de tamaños, 15 micras cuadradas, acordáis que he estado midiendo el área. Vale, nos va a medir todos los que sean de 15 micras cuadradas hasta infinito. También se puede poner en formato de píxeles, y aquí tenemos un parámetro de circularidad. Podríamos seleccionar solo aquellos objetos que fueran círculos perfectos, si seleccionásemos de 1 a 1, 1 es el valor del círculo perfecto, o que no fueran para nada un círculo cercanos al 0, vale. Tenemos distintas opciones de mostrar, etcétera, pero, fijaos que este he seleccionado, Display Results, lo que nos va a enseñar los resultados, esas medidas que hemos dicho que nos tomara. También voy a utilizar Summarize, porque esto nos va a dar las medias, desviaciones, estándar, etcétera, y una serie de valores del conjunto de todos los objetos detectados. Resultados nos va a dar, objeto por objeto, sus medidas, y también que nos lo añada al Roar Manager. Y luego tenemos aquí una serie de opciones, estas dos, que son bastante útiles. Voy a decirle que no se excluya de estos objetos que están en los bordes, porque al no estar enteros no me interesa analizar su área, porque no va a ser el área adecuada, va a meter ruido en las medidas. Y luego podemos decirle que nos incluya agujeritos. Si alguno de estos elementos hubiera dejado un espacio dentro, estilo Donut, pues no lo incluiría en la selección, y ese hueco también se contaría dentro de la medida de área. Vale, pues le voy a hacer ya clic en OK, y vamos a ver la magia. ¡Pam! Vale, pues aquí se han producido todas las selecciones. Nos aparece aquí una ventanita con el sumario, nos dice que ha contado 97 objetos, fijaos, el área total que ocupan los objetos, el promedio de cada uno de los objetos, y el área que ocupan. Vale, y obviamente el min, esta es la intensidad media, es de 2.55, como os había dicho, porque estamos hablando de una imagen binaria. Lo cierro. En resultados vemos los datos de cada uno de los objetos, numerados desde el 1 hasta el 97, creo recordar, que corresponden precisamente con los objetos que nos han aparecido en el ROI Manager. Ahora el ROI Manager ya no nos está dando la posición, en realidad, del objeto, si veis. O sea, ¿vale? Sino que nos da su orden. Os veis que están numerados hasta el 97. Vale. Bueno, pues tenéis ya toda esta información, también la podéis guardar, ya acordaos, File, Save, etcétera. No los voy a guardar. Y, bueno, pues podemos comprobar si esto se ha hecho bien. De hecho, voy a poner estos ROIs que tenemos aquí, los voy a poner sobre esta imagen. Podemos ir uno a uno, o si damos Show All, ¿veis? Vemos, voy a quitar las marcas, los numeritos, para que veamos en este concreto caso, en este caso concreto, que ha seleccionado más. Además, lo ha hecho mucho mejor que si no hubiéramos utilizado el watershed, ¿vale? Si ahora realizáramos esta medida, recordad de Select Measure, para medir todos los objetos, veréis que la media ahora corresponde, puedo hacer aquí en Results, Summarize, y me van a aparecer aquí el sumario al final de cada uno de estos valores. La media que obtenemos aquí de intensidad, ahora sí que es 84,45, ya no es 2,55, porque he medido sobre esta imagen, no he medido sobre esta, ¿vale? Siempre se mede sobre la imagen que esté seleccionada. Bueno, y hasta aquí el tutorial. De verdad, creedme que esto lo utilizamos muchísimo, muchísimo, para cuantificar de manera automática. Lo que quiero que hagáis para el ejercicio, en la tarea, es que cuantifiquéis los núcleos de esta manera, espero que no os resulte más cómodo que hacer los contornos todo el rato, y que me envíéis después, ¿vale? que salvéis los ROIs, recordad, si tenéis alguno seleccionado, solo va a salvar ese, haced clic en Deselect, More, Save, y salvadme los ROIs, como Analyze Particles, con vuestro nombre, como veis que he puesto aquí, Analyze Particles, Jorge Valero, en mi caso, ¿vale? Yo como ya lo tenía hecho, lo reemplazaría sin más, y esto sería todo, espero que os haya gustado, venga chicos, hasta luego.